Después de 75 años, los principios y propósitos que fundaron la Universidad de Costa Rica siguen vigentes como referentes obligados que deben guiar las decisiones de hoy con la convicción de que la academia puede contribuir a conciliar las metas de desarrollo social y económico del país con el bien común y la justicia social. Como universidad pública, la UCR está comprometida con la sociedad costarricense como un todo, en su carácter plurietnico y multicultural, en su diversidad y complejidad. Por medio de las actividades sustantivas de la universidad, docencia, investigación y acción social, diversas vertientes innovadoras en el pensamiento social, las artes, la ciencia y la tecnología permanentemente avanzan hacia su materialización transformadora como parte de la vida política, económica y cultural del país. Esta es una ocasión propicia para celebrar los logros alcanzados con un espíritu crítico y con la mirada puesta en ese horizonte que progresivamente se hace visible bajo las luces del extraordinario potencial que la institución ha desarrollado, gracias a las contribuciones y el compromiso de toda la comunidad universitaria como actor histórico. Somos la universidad que construimos colectivamente. Bienvenidos y bienvenidas al informe anual 2014-2015 del rector de la Universidad de Costa Rica, Dr. Henning Jensen Pennington.